Marti, disfruta el viaje. Oh, hola a todos, me sorprendieron. Este es mi like que vi con un nuevo video. Estoy un poquito tomado porque tuve que escapar de ir fiendo. Y la única forma que pude enfrentarme fue con cervezas. En el compartir estas aventuras con ustedes. Así que sin más, espera. Comencemos con el juego. Si, este es Zeus de Speedrunner from Hell. La edición de cervezas. La edición de cervezas. Ya más a un segundo nivel. Vamos para este nivel. Aquí. Encontramos la cerveza. Y ya terminamos. La cerveza básicamente con ayuda de avanzar un poquito más. Así que en eso estamos. Aquí. Encontramos la cerveza. Estamos por aquí. Vamos por acá. Aquí vamos. Zoom. Y seguimos dominando todo el izquierdo. Estamos aquí. Entrar. Levantar. 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 No funciona. No funciona. Vamos a intentar darle. Ok. Aquí estamos. Conseguir la cerveza. Ok. Yes. Vamos para el próximo nivel. Vamos muy rápido. Vamos a ver cuánto es fuerte. Vamos a tener un poco tiempo. Vamos aquí. Teniendo las torres. Conseguimos una cerveza. Ok. Entonces, levantamos. Levantamos. Vamos para el próximo nivel. Ok. Las sierras. Están aquí en el medio. Ah. Me mataron. No, no. No me lo siento. Otra vez. Vamos para el segundo tercero. Oh, oh, oh. Ay, sí. Te empiezo a entrar. Vamos a ver. Ok. ¿Qué tal? Ok. No va a meterme en ese botar todavía. Vamos a ver por aquí. Ah. Oh. La cerveza. Eso le estaba buscando yo. Ok. No se hace que esa. La necesitamos para. Vivir. Y sobrevivir a. Ni diciendo. Tan carogoso. No que es lo que pasa. Ok. Que al poder. Cinco. Aquí. Roam con la pistola y. Cerveza. Vamos a ver. Y entramos en los torales. Ah no. Un poder de antigravedad. Ehh. no. Vamos a ver que podemos hacer en el próximo, seguimos con el portal número 9, vamos a ver que nos trae, corra, conseguimos el poder de antigravedad, rompemos el piso, lo metemos y encontramos otra vez que quita. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos veniendo por aquí por el portal, brincamos y terminamos el corre, 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 vamos a ver aquí, vamos llegando, ya, y vamos a ver, ok, vamos, vamos, vuelta al próximo nivel, por favor, es más difícil, que vamos por aquí, vamos a estar tirando, vamos a ver que puedo, vamos por encima de ellas, ok, ah, lo va a dar, ah, lo va a dar, vamos por aquí, viene la cervecita, yes, a ver si nos puede, van a matar, y podemos escapar, ok, vamos por aquí, vamos para el próximo nivel, a ver que nos trae, corre, ok, tengo que convertir los bloques básicamente son como transparentes y son sólidos para poder pasar y brincar sobre ello y pasar para pasar este nivel, vamos a ver si podemos ver, está yendo muy bien, estoy fallando, estamos llegando al final, estamos llegando al final ya, vamos por aquí, vamos, las gráficas son nítidas de este juego, realmente me encantan oh, se desa, si, hay que empezar otra vez, pero, oh, fallé, otra vez, vamos otra vez, no, no puedo dar el segundo bloque, vamos, ok, vamos por aquí, ah, ok, tendría el segundo bloque, ok, se bloque, yes, dominamos el infierno una vez más feliz navidad oh, como ustedes otra vez bueno, espero que les haya gustado el video, ya entienden por qué estoy de esta forma, pero es que fue la única forma que pude refrescarme, el infierno hace un un calor infernal bueno, espero que les haya gustado el video, eh ehhh, dame elgue, un poquito, le encantan de que mangas, ah, que suscríbanse, ah, y nos vemos en el próximo video, así que tchauo, tengo que acostarme para sacarme a saltar esta sanquita anutica, pusidese, bye